Hola, buenas tardes a todos, hola Ernesto, hola Heidi, hola Eric, Brenda, José, hola Hola, buenas tardes a todos, estoy muy contenta de tenerlos con nosotros chicos Vamos a continuar con la sección 4, bueno más bien vamos a iniciar la práctica de Clothes and Colors que dejamos introducida el día de ayer y dijimos que con esto vamos a llegar hasta la sección 4.5 Y vamos a llegar hasta la 4.5 Tomorrow, if time allows, mañana si el tiempo nos alcanza, ahora si el tiempo nos alcanza vamos a ver Possessives Si no, pues lo retomamos mañana, ¿verdad? Remember that this week we are going to be working with all the sección 4 Esta semana vamos a completar todo lo que sería la sección 4 regarding to practice, ¿verdad? En relación a la práctica Because you can go and advance as much as you can Porque ustedes pueden ir y avanzar todo lo que puedan, ¿verdad? Entonces esta semana completamos la sección 4 and we are going to start the section 5 Y podríamos empezar ya la sección 5, ¿verdad? Ok, very good So let me, vamos a ver, solo para mostrar a ver si me es posible ingresar a la plataforma Aunque ya ayer lo dejamos planteado Pero denme un segundo en lo que los demás se conectan Y tomamos la primera screenshot Vamos a mostrar, let me show you Vamos a ver chicos, denme un segundito para poderles mostrar Lo que vamos a estar trabajando So let's, just wait for me Ok, aquí está, ¿verdad? Here it is We are going to go back Vamos a regresar solo para ver el camino que vamos a recorrer tonight Ok, tonight we are going to start with talking about clothes Which you wear for work and leisure We are going to talk about clothes vocabulary Here you have a video, but I will provide you more vocabulary We are going to have a practice to identify the verbs wearing and putting on Later we are going to study the 4.2 lesson objective that says in this class you will learn The colors and how this topic is used in real life So we are going to complete this And in the platform you have the 4.3 colors and conversation It's a disaster Ok, so you can go and watch and listen to that video In the 4.4 you have how to use possessive So if time allows today we are going to start possessive If not, this is going to be tomorrow And, but you can advance and go to the platform and watch the 4.5 video And solve the 4.6 knowledge check Ok, so let me stop sharing Vamos a dejar de compartir acá And let's go to the practice Vamos a ir a la práctica But before we go to the practice I would like to have the first screenshot of the night Primero vamos a tomar la primera captura de pantalla So if you can give me a big smile Because, and open your cameras please Thank you, thank you very much Ok, so let me create the first screenshot of the night Very good Ok, let me show you the content, the vocabulary for this class In this case we are going to talk about women's and men's clothing En el siguiente tema van a ver que esto que está acá es un posesivo, ¿verdad? Ya lo vamos a estudiar a detalle La palabra women per se es un plural, ¿verdad? Este es un plural irregular En donde el singular de un solo hombre El cambio es que acá es una A en lugar de esta E Y se dice woman, ¿verdad? Cuando solo es una mujer se dice woman Pero cuando son varias mujeres, two or more, dos o más, decimos women Y este women's clothing básicamente lo que dice es la ropa de las mujeres, ¿ok? Later we are going to study men's clothing, la ropa de los hombres In this case, when you're talking about only one person Cuando estamos hablando solamente de un hombre decimos man, ¿verdad? Man, y se escribe una A But when you're talking about two or more, two or more, it's plural, you say men In this case, men's clothing, la ropa de los hombres, ¿ok? So, we are going to start with the practice And I want you to please keep your mics mute Vamos a mantener los micrófonos cerrados But I want you to please repeat after me Pero quiero que vayan repitiendo después de mí, ¿sí? Sorry, I need to moisturize my sore So, suit, vea, aquí se dice suit No se dice sweet porque si usted me dice sweet me está diciendo dulce, ¿verdad? Y no es eso lo que queremos decir, decimos suit, que es como un traje, ¿verdad? It has a blazer, tiene un blazer And skirt, vea que con skirt tenemos que hacer el esfuerzo Porque en español no tenemos, ya les he comentado Estos, estas uniones de consonant, consonant, ¿verdad? No existen, en español tenemos consonant, vowel, or vowel consonant Pero siempre van unidas, ¿verdad? Vocal, consonante, consonante vocal En inglés es diferente We have these sounds That they are, for example, two consonants at the beginning of the sentence So you have to say skirt Tenemos que hacer un esfuerzo para pronunciar la S Como que vamos a decir C, skirt Ok, v-neck t-shirt Why v-neck? Porque es cuello en B, ¿verdad? V-neck t-shirt Camisa o camiseta de cuello en B Button-down shirt Camisa de botones, ¿verdad? A button-down shirt Blouse Blouse Short Jacket Cargo pants Short sleeve baseball t-shirt Este short sleeve es manga corta, ¿verdad? Es camiseta de baseball manga corta Ok, pants Tan top Jeans skirt Evening gown Ruffle skirt Hoodie jacket Un hoodie jacket Tiene normalmente como un cap Un gorrito Short sleeve shirt Es camisa de manga corta, ¿verdad? Short sleeve t-shirt I mean shirt Let's see Let's Pumps or heels ¿Verdad? Estos son los tacones, ¿verdad? Shirt Camisa Jeans or shorts Cargo pants Cargo pants ¿Verdad? Son estos como... Que tienen dos bags Esas bolsas Baseball t-shirt Polo shirt Camp shirt Bathing suit Or se dice swing suit Bikini Crop jeans Es como jeans cortados, ¿verdad? Son los que también le decimos capri Pero en realidad en inglés se dice crop jeans Pants or trousers Hiking boots Hiking boots T-shirt Running shoes Shorts Sweat pants Jeans Ok, let's talk about men's clothing Sweater Shirt Jeans Gloves Cap Suit Hawaiian shirt Singlet Business shoes Flip flops Shorts Cardian Jacket Sport shoes Bow tie Sleeveless shirt Vest Long sleeve top Polo shirt Jumper Trench coat Bath robe Cargo pants Swinsuit Blazer And accessory Like boots Maitens Maitens Hat Swinsuit Socks Dress Skirt Gloves Jacket Vean que los Maitens y los Gloves son diferentes porque los Gloves, they have one, two, three, four, five. Tienen los cinco deditos. En cambio, los Maitens son como... Boxing, ¿verdad? Como los de boxeo. But they are to warm your hand, pero son para calentar su mano, ¿verdad? In the case of cold weather, en el caso de climas muy fríos. Jacket, shoes, t-shirt, shorts, trousers, jeans, jumper, cap, glasses, pajamas, scarf. Ok, now we are going to talk about the verbs put on, ¿verdad? Y el verbo wearing, el que más vamos a utilizar es... Ok, permítanme. Ok, permítanme. Ok. Todo lo que está puesto sobre mi cuerpo es wearing. For example, today es... Por ejemplo, today I'm wearing my headphones. Estoy usando, ¿verdad? El wearing es llevar puesto o usar, pero quiero aclarar algo. Un segundo. Vale, creo que ya se resolvió. Ok. Wearing es, dijimos, todo lo que llevo puesto, pero en español se dice usar. Yo en español puedo decir, ahora estoy usando mi blusa color café. Ok, entonces usar en español es un sinónimo de llevar puesto o de vestir. En inglés no. En inglés decimos wearing, cuando yo llevo algo puesto sobre mi cuerpo, pero yo digo, I'm using my cell phone to solve problems with my students. Estoy usando el celular para comunicarme o chatear con mis estudiantes o resolver un problema. Ahí sí es using, ¿verdad? Pero no lo puedo hacer con la ropa, por ejemplo. Entonces con la ropa yo digo, wearing, ¿verdad? Llevar puesto. Entonces, everything is on my body, it's put on. Wearing, I mean, wearing. I'm wearing my headphones. Let's suppose that I have a ring. Supongamos que tengo un anillo, un reloj. Digo, I'm wearing my ring. I'm wearing my watch. I'm wearing my brown shirt. I'm wearing my, let's say, white pants. I'm wearing my sandals. Ok. Put on. ¿Qué es el verbo put on? El verbo put on es en el momento exacto que yo me estoy poniendo las cosas. Por ejemplo, ahorita I can say, I'm putting on my headphones. Me estoy poniendo los audífonos, ¿verdad? Los headphones. Entonces, ese momento exacto en que yo me lo pongo es el put on. Pero de ahí en adelante que ya me lo puse, digo, I'm wearing. Lo estoy llevando puesto, ¿verdad? Ok. Now let's fill in the missing letters. Rellenemos entonces acá. In the morning, I put on my clothes. I put on my... What is the hidden word here? ¿Cuál es la palabra escondida ahí? Vamos a ver. Tres. 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 Ok. Tres. When she goes south, she puts on her... Veamos. Ok. Cup. Podría ser cup, pero no. Es otra palabra que se llama coat. Aquí lleva una O, aquí lleva una... Ah, es abrigo. Yes. It's not common in our hot weather. Eso no es muy común en nuestro clima cálido, ¿verdad? That's very common for the cold weather. Es más común para los climas fríos. Ok. When he goes to bed, when he goes to bed, he puts on his... Pijamas. Pijamas. Ok. Very good. When they go dancing, they put on their... Shoes. 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 Yes. Shoes. 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 Because you know shoes. Shoes. Pijamas para bailar, ¿verdad? Mom said, mom said, put on your... before you go outside. Gloves, ¿verdad? Gloves. Gloves. Gloves, maybe in the cold weather, en el clima frío, ¿verdad? Ok. Now, let's practice a conversation. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a practicar una conversación. I'm going to send you... Voy a enviarles las imágenes de la ropa, of the clothes, and... Let me see. Vamos a ver. Accesories, then clothes for men, clothes for women, and the conversation. Ok. Ahí lo tienen. Ok. So, what we are going to do? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a los breakout rooms, ¿verdad? Si usted tiene alguna dificultad, pues me lo hace saber, no hay ningún problema, pero en general enviamos la invitación. Ok. I would like that you can join. ¿Verdad que se una? ¿Y qué vamos a hacer? A conversation like this. Hello. How are you today? I'm just fine. Thank you. What are you wearing today? Today, I'm wearing my short-sleeved red blouse. I'm wearing my blue pants. Vea que no necesito repetir el wearing después de cada item, sino que hago como la lista, ¿verdad? I am wearing my blue pants, sandals, headphones, earrings, a new watch, and my new brown shoes. And you, what are you wearing today? Y la otra persona responde, today I'm wearing... Y tenemos la posibilidad de utilizar expresiones que son muy respetuosas, pero son, digamos, amables, corteses, ¿verdad? En América Latina, más que todo las mujeres nos decimos cumplidos, ¿verdad? Por ejemplo, you look so nice. Te ves muy bien. You look so great. Te ves grandioso o grandiosa. That color looks nice on you. Ese color se ve muy bien en ti, ¿verdad? On you. That color looks nice on you. And it's very respectful. Es muy respetuoso, ¿verdad? No es ni siquiera un piropo, sino que es una forma de admirar que se ve bien, pero en el marco del respeto. Ok. Let me... Adelante. ¿Qué es? Headphones. These ones. Los audífonos. Ajá. Ok, thanks. Ok, you're welcome. Ok, I'm going to stop sharing, but I would like to know, do you have questions about the exercise? ¿Tenemos preguntas acerca del ejercicio? ¿De lo que vamos a hacer en este momento? No. Ok, bye. And then, I'm going to invite you. Voy a invitarles para que se puedan unir. Si alguien tiene alguna dificultad de conectividad o lo que sea, pues no, no se preocupe. Solo me lo hace saber. Esperaría that most of you can participate. So let me open the breakout rooms. Esto se crea automáticamente. We have 27, so we are going to have 9. Let's create and let's join. Ok, please go to the breakout room when you receive the invitation and let's practice the conversation. Okay, Brenda, Cristian. Oh, me salí. Ahorita, Brenda, ahorita la ubico, denme un segundo. Ok. Edgar. No, Edgar. Ya le reenvíe la invitación, Brenda. Y me avisa Edgar si tiene dificultad. Con mucho gusto yo le vuelvo a enviar. Hello, how are you today? I am fine, thank you. What are you wearing today? Today I am wearing my shorts, leather, red, blues. Blouse, blouse, sorry, blouse. Este teacher ahí le íbamos a cambiar la ropa que ahí dice, le íbamos a poner la que usamos ahora. The one that you are wearing today. No, la que ustedes están llevando puesta hoy. Ah, esa vamos a ponernos la que está ahí, ¿verdad? No, no, you have to change for your own clothes. Sí, así que tómense el tiempo para que puedan mirarse o reconocer en los items. Por eso les mandé los dibujitos para que ustedes puedan escoger cómo andan vestidos realmente hoy. Ok? Thank you teacher. You're welcome. ¿Ve? Que sea A y P y P. Ah, ok, perfecto. Perfecto, sí, que tenía problemas cuando era internet. Hi, my ears. Mis estimados, buenas noches. Hi. I just want to remind you that the idea is that you can describe what are you wearing today. La idea es que ustedes puedan describir cómo andan vestidos este día, ¿verdad? Entonces, por eso les mandé los dibujitos. Entonces, esa es la primera parte. Describir cómo yo ando vestido y después así hago el play roll de la conversación, ¿verdad? Oh, thanks. Gracias. You're welcome. See you. Gracias. My short sleeves. Hello, my dearers. I'm sorry for the invite, but I just want to make sure that I explain correctly, and I would like that you can describe yourself as you're wearing today. No sé si me voy a entender bien, pero la idea es que ustedes primero describan cómo andan vestidos ahora, ¿sí? Entonces, lo que tienen en la conversación es que lo que tienen en la conversación. Entonces, then you recreate according to what are you wearing today. Okay? Excellent. See you in a minute. Perfect. Today I am wearing. You look so nice, you look so brief, that color looks nice on you. Hello, my dearers. Sorry to interrupt you. I just want to make sure that you are riding the way you're wearing today. Solo quiero asegurarme que están haciendo la presentación conforme a lo que están llevando puesto cada uno este día, ¿verdad? ¿Sí? That was the first challenge. Este era el primer reto, ¿verdad? And remember that the color goes first. Cuando vamos a describir una pieza de ropa, primero va el color, ¿verdad? Y luego va el nombre de la pieza de la ropa. Is that okay? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Okay, excellent. See you. Perfect. Okay. Okay. Ahorita ya les dejo. Hi, hello. How is it going here? ¿Cómo vamos por acá? Everything okay? Hola. Todo bien, teacher, pero estamos teniendo problemas con el internet. I know, I know. It's difficult because of the wind. En algunos casos está complicado por el vientecito, ¿verdad? Sí. But you try, you try. Traten, chicos. Y si no se escuchan, pues escriben en el chat, ¿verdad? Aquí tienen la herramienta del chat. La idea era que primeramente ustedes describieran cómo andan vestidos, ¿verdad? Este día. Y que eso sea lo que ustedes colocan en la conversación. Remember that the colors go first. Los colores se escriben primero, ¿verdad? Y luego la pieza de clothes, la ropa. Okay, see you. Okay. Bueno. Hello. Hello. ¿Cómo van, chicos? Is everything okay? I hope that all of you have been able to describe what are you wearing today. Espero que los tres hayan, los tres hayan podido describir cómo andan, cómo andan vestidas, ¿verdad? Que están llevando puestos ahora. And based on that, you can do your description. Y basado en eso, puedan hacer su descripción, ¿sí? Yes. Perfect. Remember that the colors go first and then the item. Primero el color. Una consulta, Tijer. Adelante. Adelante, Brenda. Creo que se le cortó un poquito el intera, Brenda. Es Soraya la que está intentando hablar. Pero igual yo le quiero preguntar cómo se dice pulsera. Ah, se dice, this is the necklace, this is the, ay, ya, ahorita le digo, el necklace es el de acá. Ahorita le digo, ¿cómo se dice? Créanme que se le ha ido ahorita. Okay. Ahorita le digo. Se dice bracelet, bracelet. Ah, como bracelet. Como, ajá, pero se dice, a ver, así. Si lo logran escuchar, se lo voy a poner alto. Bracelet. ¿Lo escuchan? Bracelet. 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 Y se escribe bracelet como bracelet. B-R-B-R-A-C-E-L-E-T. En español sería B-R-A-C-E-L-E-T. Bracelet. Entonces se dice bracelet. ¿Verdad? Bracelet. Okay. Bracelet. No sé si Soraya logró activar su micrófono o si eso resolvía su pregunta. No, mi pregunta, tíxera, era que cuando voy a decir, vaya, que tengo my blouse binet shire is black. En el caso, se quedó mute, pero en el caso de la blusa que tiene Soraya ahorita es strip, es rayada, ¿verdad? White and black strips, rayas blancas y negras. Digamos si ella quiere ponerlo así. Se lo voy a escribir acá. Vaya, pero si era con la, en relación a la, a la blusa, o sea, se tendría que ser the neck is sheer is black, por ejemplo. Así, today I am wearing, y ponemos primero el color, ¿verdad? Pero en este caso, vamos a utilizar my strip, my strip, black, ahorita les digo black and white shirt, blouse. En este caso es blouse, para las chicas es blouse, para los caballeros es shirt. Sería, today I am wearing my strip, black and white blouse. Entonces se entiende que es rayada y que además tiene blanco, las rayas son blancas y negras, ¿verdad? Ajá, primero en el color. Sí, siempre, always. Ok, very good, my dears. I see you later. La veo en un ratito. Hello, Carlos. How is it going? Hola, Carlos. Hola, teacher. Me lo sacó. Creo que tuve un problema ahí de, de conexión. Me lo sacó el linko. Vaya, Carlos. Sí, exacto. ¿En qué grupo estaba? ¿Recuerda con quién estaba? No, la verdad no. Vamos a ver. Bueno, Carlos, que ya casi estamos terminando, pero voy a intentar alojarlo a un grupo rapidito para que por lo menos escuche. ¿Sí? Ok, teacher. Ahorita le mando de nuevo la invitación. Ok, gracias, teacher. Giovanni con Ilsa. You're welcome. Today, I am jeans. I am wearing. Today, I am wearing. La primera vez, sí, chicas. Ponemos I am wearing y aunque después hagan una lista, ¿verdad? De lo que están llevando puesto. Ah, ok. Uh-huh. I am wearing jeans, shoes, board, now shoes, and glass. And you, and you wear, and you, what's wearing you? So, what are you wearing? What are you wearing today? Mm-hmm. Very good. Today, I am wearing my red blouse, my jacket, my shoes, and my jeans, and my... Okay, welcome back. People is coming back from the practice. I couldn't go to all the groups. Esta vez, si no pude ir a todos los grupos chicos. But I hope that all of you were able to practice. And I would like to open the mic to have at least three or four groups. Me gustaría abrir el micrófono para tres o cuatro grupos voluntarios because of the time we won't be able to have, although you participate in the plenary session, but at least three groups. Okay, Eric, time is yours and your team, and for your team. Hello. Hello. Mi equipo era Ciro y... Espérame. Y... Tichamba. Okay. Y empiezo. Okay, you decide. Solo les digo algo. Cuando ya cada uno haya dicho el último, como ya dijo anteriormente lo que estaba wearing today, ya no pregunta, ¿verdad? Una vez los tres hayan mencionado que llevan puesto, ya no necesitan preguntar porque si no hay uno que repite esta misma. Sí, entonces para que lo dejamos hasta ahí y podemos cerrar con una expresión como you look so nice, you look so great, that color looks nice on you. Okay. 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 Si quiere pregunto yo y cualquiera de ustedes los responde. Yo, 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 dale, si lo mira, dale. Okay. Luego respondo yo. ¿Sí? Okay. Está bien. Bien. Muchas gracias. Hello, how are you today? I'm just fine, thank you. What are you wearing today? Today I'm wearing my black shorts, my yellow polo shorts, sandals, glasses and headphones. And you, what are you wearing today? Today I'm wearing my black shirt, I'm wearing my gray shirt, shoes, headphones and rings. You look so great. Thank you. Okay, now who can see this? ¿Quién le pregunta a la compañera? ¿Quién le pregunta a la compañera? ¿Quién le preguntó a la compañera? ¿Quién le preguntó a la compañera? ¿Quién le preguntó a la compañera? Conmigo era. Okay. Hello, hello, how are you today? I am, who's fine, thank you. What are you wearing today? Today I am wearing black and white shirts, black clothes and my flip-flops. And you, what are you wearing today? Hasta ahí, ¿verdad? Porque él ya mencionó, creo que ya había dicho que estaba llevando puestos. ¿Ya? Sí, sí. Okay, so you can go saying, you look so nice. You look so great. Perfect. Excellent team. Good job. Congratulations. Thank you for participating. Okay, let's see. Vamos a ver un grupo más. Let's see, vamos a ver, chicos y chicas. ¿Quién sigue? Si no, vamos a empezar con el team, Marín. Teacher. Ahí está José y alguien más me dijo teacher. ¿Quién me dijo teacher? Ay, yo, pero ya me ganaron. No, adelante. Entonces, José y luego sí usted. ¿Sí? Okay, gracias. Okay, you're welcome. Okay, José. Now is your turn. Okay, teacher. Que mi grupo es Fátima y Roxana. Okay. Entonces, primeramente le voy a preguntar a Fátima. Okay. Y no sé si... Hi, teacher. Okay, ahí está Fátima. Okay, Fátima. Hello, how are you today? I'm just fine. Thank you. Okay, what are you wearing today? Today I am wearing my blue pants, a t-shirt. White t-shirt, white t-shirt, white t-shirt, the color goes first. White t-shirt, white t-shirt, my favorite colors, blue and pink, and new sandals, and shoes are tennis. Okay. Okay. Headphones. And you... What are you wearing today? Today I am wearing... I am wearing my black pants and white t-shirts. And sandals, head fronts, and wash, and black shoes. Okay, perfect. Excellent. Very good. So now, let's see. Who else? Roxana. Roxana. Alguien le pregunta a Roxana. Okay. Elisa Ramos, ¿verdad? Creo que usted ya preguntó, José, tal vez le voy a preguntar. Ajá, ajá. Sí, para no repetir los roles. Okay. Thank you. Hello. Hello. How are you today? Roxana. I'm just fine, thank you. What are you wearing today? Today I am wearing yellow gloves, green shorts, running shoes, telephone, hearing, and glazed glasses. Okay. I like you look, Roxana. I like the way you look. Esa es otra, fíjese. Lo vamos a agregar aquí. Gracias, compañera. Ella agregó otra. Permítanme. I like. Vean. Ella agregó una más. Vamos a poner acá. I like the way you look. Vean, esa es otra. Thank you. Okay, great job, team. Excelente equipo. Vamos a ver, la compañera que me había, perdón que no logré captar, se me escapó. Okay, adelante, adelante. My team is Ingrid Sánchez and Glenda Borges. Okay, please. Adelante, Cindy and team. Okay. No sé si están presentes. Aquí estoy yo. Vaya, pues te pregunto yo y después te le preguntas a Glenda, sería verdad? Yes. Hello, how are you today? I'm just fine, thank you. What are you waiting today? Today I am wearing blue dress, earrings and my new purple glasses. Okay. And you, what are you waiting today? Today I'm wearing my shirt red, my shirt pink, my, my tank top, and my shoes, my hands on, and I didn't. Okay. What else? Who continues? Habían tres o dos personas en el grupo, chicos? Yo, yo. Okay, adelante. Quien ya preguntó puede, a ver, quien ya respondió le puede preguntar. Ajá. Ajá, Ingrid le preguntaría a Glenda. Okay. Hello, how are you today? I am just fine, thank you. What are you wearing today? Today I'm wearing my, today I'm wearing blue shirt. Yeah, gold, a beige shirt. Blue t-shirt. Blue, blue t-shirt. Mm-hmm. A beige, beige shirt. Mm-hmm. Calde, I am sorry. Okay. Yeah. And then you say. What are you wearing today? Okay, so you say you look so nice. La compañera que le preguntó puede cerrar. You look so nice. You look so great. You look so great. Okay, perfect. Excellent. Now we finish, right? Ahora sí terminamos, ¿verdad? En el equipo. Teacher, una pregunta. Adelante. ¿Cómo se pronuncia de donde dice la segunda vez? Today I'm wearing my shorts. Slips. Y esa palabra como. Slips, las mangas. Tenemos short sleeves, manga corta y long sleeves, como la que tengo yo ahora. Manga larga, long sleeves. Slips. Slips con eso. Slips. Slips. Y una pregunta, Ticha. Adelante. ¿Cómo se diría la prenda que usan las mujeres? La cola. Cola. Ah, it's a ponytail. Una colita de caballo. A ponytail. Like this one. Okay. Yes. Okay. Ajá, ajá. Esta. The ponytail. Ajá, de esa. La colita de caballo. Okay, pero así se dice, ponytail. Ahora con el COVID, aunque querramos lucir los risitos, no se puede. Y ahí agregando, otra, ¿cómo se dice cadena? ¿Cómo se dice? Ah, el necklace, la cadena, el chain, ¿verdad? Si es larga, así como de metal. Y si es como un collarcito, un necklace. Okay, excellent. So let's continue. Bueno, vamos a continuar, chicos, por el tiempo. This is an extra practice. Esta es una práctica extra que les va a quedar, ¿verdad? I want you to please complete these 15 sentences with the 15 words inside the blue box. And there you have, for example, let's see. Let me move on. From here. Okay. Buttons, cotton, extra large, feet, feeding room, jacket, jeans, jewelry, large, material, medium, price, size, small, and zipper. Okay. All of these vocabulary is related to clothes. Okay. Todo este vocabulario está relacionado a vestuario, ¿verdad? Entonces necesito que lo hagan en casita para que, for you to increment or expand your vocabulary. But now, I want just to move fastly to color wheel. So you know that we have primary colors. The primary colors are yellow, red, and blue. We have the secondary colors. The secondary colors are orange, violet, and green. And when you mix them up, the primary and the secondary, you have the tertiary. And in the tertiary colors, you have yellow, orange, red, orange, red, violet, blue, violet, blue, green, and yellow, green. Okay. And for example, if you mix yellow plus red, you have orange. If you mix yellow plus blue, you have green. If you mix yellow plus blue, you have violet. Okay. And this is the color wheel when you have the primary, the secondary, and the tertiary colors. Basically, we have these colors. For example, we have black. We have brown. Vea que con el color café hay que aclarar que brown es el color, ¿verdad? No es coffee. El coffee es la hot drink. La hot drink. La bebida caliente, ¿verdad? El brown es el color. Gray en British se escribe de esta manera en el British English. And in the American English, you say gray, se pronuncia prácticamente igual, pero los Americans lo escriben así, con e. Con i, diríamos en inglés. Gray. White, yellow, orange, red, pink, purple, blue, and green. Okay. I have this color palette, but I won't stop too much. No me voy a parar mucho en los colores, solo quiero enseñarles algunas abbreviations, some abbreviations that you need to recognize. For example, BRT is brilliant, brillante, ¿verdad? Brilliant, brilliant, yellow, brilliant, orange. Este LT es light, como el color suavecito, ¿verdad? Light, light tan, ¿verdad? Los colores pastelitos. Y tenemos luego los decay. Decay es el opuesto de light, dark navy, light navy. Vean, son opuestos. Light navy, el que es más clarito, y el dark navy, el que es más oscuro. Then we have mid navy. Let me see here, let me move on this. We have medium navy, and we have, let's say, yeah, medium navy. And then you have decay that I say that is dark, light. Y por aquí tenemos el metallic, metallic, ¿verdad? Metallic bronze, metallic ash. Yes. Okay, very good. So, I'm going to send you this material today. I will upload it. And then we have the practice. In the practice, I want you to please go again to the breakout rooms in the short minutes we have. Nos quedan unos minutos para que podamos completar esta práctica related to colors. What you're going to say here, ¿qué vamos a hacer y decir acá? Vamos a practicar los colores. For example, what is your favorite color? My favorite color is, you can say blue, en mi caso, si usted me pregunta, ¿verdad? Blue, por ejemplo. Let's see. Okay. Luego tenemos, how do you dress to go to work? ¿Cómo te vistes para ir a trabajar? O podríamos preguntar, what do you wear to go to work? ¿Qué llevas puesto para ir a trabajar? O podemos decir, what is the dressing code of your company? ¿Verdad? ¿Cuál es el código de vestuario de tu compañía? Por ejemplo, si trabajas, una respuesta podría decir, I wear formal clothes like blouse, pants or skirt, blazer and dress. I wear high heels. It is a formal dressing code. Ese es un código de vestuario formal. O simplemente podrían decir, le vamos a agregar aquí otro, I have a casual dressing code. Tengo un código de vestuario casual, por ejemplo. Cada lugar tiene su propio código de vestuario, ¿verdad? Even the hospitals. Aún los hospitales y ahora aún más, ¿verdad? Con el tema de la COVID. I have a casual dressing code en el caso de que no sea formal como todo esto, ¿verdad? Do you wear a uniform? No, I do not wear a uniform. O sí, ¿verdad? Yes, aquí, perdón, aquí no es, I wear a suit. Si el uniforme es como un traje, ¿verdad? O puede decir, yes, I do, or I wear a uniform. O la respuesta, no, ¿verdad? Como está aquí al inicio. What color is your uniform? Si aquí la respuesta es, no, I don't wear a uniform. No, no, no llevo puesto un uniforme. Entonces, esta pregunta ya no tiene sentido, ¿verdad? ¿Qué color es el uniforme? And then we go immediately to the next question that says, what is your son's or daughter's favorite color? ¿Cuál es el color favorito de su hijo o de su hija? Y si usted no tiene hijos, aquí es, I do not, I do not have children. No tengo hijos. I don't have children yet, todavía, ¿verdad? O simplemente dejarlo así, no tengo hijos. Ok, perfect. So, let me stop sharing. Adelante. Este, tengo una duda. ¿Sí? Como el color vino en inglés vendría siendo como dark, dark red. Es como wine color, así como el vino se dice wine, se escribe W-I-N-E. W-I-N-E. Ok, you're welcome. Ok, let me recreate the breakout rooms. Vamos a ver de nuevo los breakout rooms for you to practice this conversation. Ok, so let me assign some participants that are not here. Ok, this is number 8 and this is number 8. Ok, now you can go back to the breakout rooms. Ok, so let me ask you to go back to the breakout rooms. Ok, so let me ask you to go back to the breakout rooms. Hello. Todo el grupo 2 se me ha quedado aquí, chicos. Daris, Edgar y Ernesto. Ok, Soraya. Soraya no está sin nada. Sí, sí estoy, sí estoy. Ahí estás, Soraya. ¿Cómo no? Ya la reenví a otro porque no, o sea, aparece como fuera de grupo, pero ya, ya la uní. Cristian, ¿tienes problemas, Cristian, joining the group? Eh, le di, pero no me, no me entran, no sé por qué. Ajá, porque está en el grupo 8 con Graciela y José. Ok, si gusta lo muevo, Cristian, de grupo para que, para ver si sí logra ingresar. Sí, sí. Ok, ya le reenvíe la invitación para otro grupo. Inténtelo. Let's try again. Sí, Chef. Adelante. Yo estoy en otro grupo, lo que pasa es que me he conectado de dos dispositivos porque tengo problemas con el internet. Ah, ok, está bien, está bien, trabaje donde usted se sienta cómoda. Está bien, ok, perfecto, perfecto. Ok, you're welcome. Gracias. 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 No, I don't know. I do not wear a uniforme. ¿Qué color es uniforme? It doesn't apply. If he says no, you just skip to the next question. Si él dijo que no usa uniforme, nos saltamos a la siguiente pregunta. Sorry, Eric. Wear. I do not wear. Ok, see you. Ok. ¿Blue? ¿Color? Blue color. Ok. El compañero Edgar como que tiene deshabilitado el sonido. Es que tengo problemas con el internet. Me cuesta. Ah, ok. Bueno, pero aquí, aquí estoy escuchándolo, pero me cuesta el micrófono. No me agarra cuando lo activo. Ok. Bueno, si gusta, seguimos practicando. Sí, 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 sí. Dale, dale. ¿Me vuelves a preguntar? Ok. ¿Qué? Mi shirt. También. Su. Entonces, te pregunto... Hello. Hello, teacher. Hello. How is it going? ¿Cómo vamos, chicos? So-so? About the finish? Ah, sí, ya practicamos los tres, pero... Excelente. Es que hay bastantes opciones a responder, entonces... I know. No sabemos cuáles. Ok. But because of the time, I will call you back in a minute. Les queda un minuto, chicos, para no abusar de su tiempo, ¿ok? Ok. Perfect. Bye. Buenas tardes. Buenas tardes. Oh, bye. Buenas tardes. Bye. I don't work, I'm studying. Uh-huh. I don't work, but I study. But I study. Uh-huh. But is... Hi, hello. How is it going? Did you finish your practice? ¿Terminamos ya la práctica, chicos? Estamos teniendo problemas, teacher, con el internet, que se escucha bien cortado. Ok, don't worry, don't worry. You just try. Tratamos, ¿verdad? Ok, call you back in a minute. I don't. I don't have children. Ok. Hi, how is it going? Did you finish? About to finish? ¿Ya terminamos? Hi, teacher. Uh, so soon. Tenemos una pregunta. Adelante. Adelante. De la para, para poder responder la, la segunda, eh, pregunta, how do you, o sea, tenemos que coger una de la opción B. No. Una de las posibles. Era, había dos posibles. I wear formal clothes, utilizo ropa formal, or it's a formal dressing code, un código de vestuario formal, or I have a casual, a casual dressing code, o un código de vestuario casual. Ok. Perfect. Entonces, de ahí, para responder, do you wear a uniform? No, I don't wear a uniform. I don't wear a uniform. No, I don't wear a uniform. Y si no usan uniforme, la pregunta de qué color es, ya no aplica, ¿verdad? Sino que se van directamente a preguntar, if your daughter has a favorite, yeah. Ok, a favorite color. Ok, thank you, teacher. See you in a minute. Ok, people is coming back from the practice. In a couple of seconds. Ok, welcome back from the breakout room, from the practice. Hello, I couldn't go to all the group this time. No pude ir a todos los grupos esta vez, but I, to the ones that I went, all of them were practicing actively, so I congratulate you. A los grupos que fui, todos estaban trabajando, ¿verdad? Algunos no percibieron que llegué, otros sí, pero ahí estuvimos, and you were doing so great. Y lo hicieron muy bien. Because of the time, it won't be, it won't be possible to have the presentation in the whole, in the plenarization of this practice, but I'm very glad that you were practicing in your groups. ¿Verdad? Por el tiempo ya no vamos a poder hacer la presentación, ¿verdad? Lastimosamente de los grupos porque ya son las 10 minutos, pero me quedo muy satisfecha de que fui a los grupos y todos estaban trabajando activamente, ¿verdad? Así es que felicitaciones. Yo tuve pequeños problemas con el interpicio. Sí, sí, me percaté. No se preocupe. Bueno, hacemos lo que se puede y lo importante es intentar, ¿verdad? Ok, let's have the checking of your attendance. Amilcar Ernesto is here. ¿Está aquí Amilcar? Solo me responden si está presente, ¿verdad? Abra el micrófono para responder. Si no, asumo que no está. Ana Lizeth Rivas. Present teacher. Ok, Ana María Hernández. O me escribe, ¿verdad? Si está ahí. Brenda Susana Benítez. Present teacher. Ok, Carlos Daniel Cañas. Present teacher. Ok, Brenda Susana Benítez ya me dijo que sí. Ana Lizeth también. Carlos Fernando Hernández. Ok, Cecilia Esther Abarca. Ceci. Ok, está Cecilia María Amaya. Cecilia María. No están las Ceci ahora, mis chicas. Cómo no, teacher. Ceci Amaya acaba de poner en el chat que no la escuché. Ok, ahorita le vamos a... Teacher, no la escucho. Ah, va, ahí está Ceci, Ceci Amaya. Ok, Cristian Gloribel Guzmán. Cristian. Hola Cristian, creo que no vino Cristian ahora. Ok. Está Cindy Yanet. Present teacher. Ok, Ciro René. Teacher, present. Ok, Claudia Roxana. Claudia Roxana. No. Daris. Como no, si está Claudia. Ahí está Claudia. Ok, ok, perfecto. Daris. Present teacher. Ok, Delwin. Delwin ya no, ¿verdad? Ya no vino. Ok, Edgar Wilfredo. Present teacher. Ok, está Eric Roberto. Hola, doctor. Eric Roberto. I hear. Ok, está Ernesto Bernabé. Present teacher. Fátima Guadalupe. Present teacher. Giovanni Ernesto. Linda Maribel. Present teacher. Graciela Guadalupe. Present. Heidi Cristina. Present. Ilcia Vigail. Ilcia. Present teacher. Ok, Ingrid Carolina. Present teacher. Jendal Marí. Present teacher. Ok, Jennifer Beatriz. Present. José Torres. Present teacher. José Mauricio. Presente. Soraya Lisbeth. Present teacher. Voy a repetir solo para doblechequear. Delwin no me respondió. Tampoco escuché a Cristian Lisandro. Tampoco escuché. Aquí estoy. Solo dijo un Cristian. Dijo nada más. Ah, ok. Richard, aquí estoy, pero no la escucho. Ok. Soy Ceci Amaya. Ceci Amaya, sí, ya la tengo. Ceci Abarca. Ceci Esther Abarca. ¿Está Ceci? Sí. Richard y a mí me puso asistencia. Sí, ya, ya está. Solo se me queda Delwin, que no la escuché. También a Ceci Abarca, que entendería yo que no. Y tampoco a Milka y a Ernesto. ¿Verdad? Ok. Serían los únicos tres que no me aparecieron. Ok, chicos. No se me vayan, que me falta el último screenshot. Ok. Porque esto lo cruzamos con la lista, con la asistencia que acabo de tomar. Ok. Please open your cameras if you can. Ok. Let me take one and two. Ok, permítanme con la segunda, porque somos varios. Ok. Perfect. Ok, thank you very much for coming, my dear participants. I hope to see you tomorrow here, ok? Be safe. Bye, bye. Bye, teacher. Bye. 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 Bye, teacher. Bye. Bye.